Hola, bienvenidos una vez más a su programa semanal Entre Talentos de High Studio Social Network. Quien les habla, Rosa Erika Chasí. Como siempre, les traemos para ustedes entrevistas maravillosas de talentos que quieren que ustedes los conozcan. En esta ocasión vamos a hablar de una mujer que ha dedicado su vida al desarrollo del talento en las artes marciales, específicamente el karate do. Es un honor presentarles a la doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Kyochi Roraima Solorza. Hola, soy Roraima Solorzano, pertenezco a la organización Kokusai Budho Sosei del maestro Nehichi. Afortunadamente, tengo un compromiso de mantener sus legados en las artes de Sosei, como es el karate do, taijitsu y ujitsu. ¿Quién te motivó a practicar el karate do? Mi familia, mis hermanos mayores, yo vengo de una familia deportista, mi padre era futbolista y jinete y yoki. Y siempre nos inculcó el deporte aquí en la casa, de hecho mi casa era un centro deportivo, porque todos los vecinos venían a hacer deporte acá. Y los regalos nuestros de deporte eran de niños de su, era un guante de pelota, béisbol, una malla de voleibol y una red de fútbol y unos balones. Y mi hermano mayor estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, Núcleo Maracay, estudiaba veterinaria y en esa ocasión llevo un maestro estadounidense que implementó el karate. Y a él no le gustaba que las mujeres participaran en el karate, en el dojo. Y él nos enseñaba aquí en la casa a mi hermano menor y a mí. Y de ahí empieza toda esa inquietud del karate, pero ya mi hermano una vez que se graduó de veterinario, dejamos de entrenar porque se graduó y se fue de la casa. Y descubrimos la Cazú Guada, la Escuela Cazú Guada, a través de mi hermano Rubén Dario Sánchez. Y fuimos una tarde y nos gustó. El maestro Guada, siempre exigente, entrenábamos todos los días a las 5 de la tarde. Y ahí empezó mi curiosidad a satisfacerse en tal sentido que cuando ya me tocó hacer combate con una de las compañeras, pues, llamó la atención en cuanto a mi desempeño porque ya yo tenía cierto entrenamiento previo. Y ahí comienza toda esa aventura en el karate que ni me imaginé llegar a Cinturón Negro. Y es un privilegio, pues, una motivación haber iniciado de esa forma. Sabemos que eres la sucesora del maestro Yuichi Negichi. ¿Qué fue lo que tú le transmitiste al maestro para que te escogiera como la sucesora de su legado? Yo pienso que mi maestro me escogió para ser su sucesora por la disciplina y mi empeño de preguntarle todas las tardes antes de comenzar el entrenamiento oficial, que era a las 6 de la tarde, en Maracay, Estado Aragua, en la barraca, en un galpón inmenso que quedaba ahí en la calle 10. Yo llegaba temprano y, inclusive, ayudaba a dar clases a los temprana hora, a los menos aventajados. Yo era su senpai. Y con todo y eso, pues, yo me acercaba y le preguntaba cómo se hace esto, cómo se llama la técnica. Yo quisiera aprender tal que tal. Entonces, en un receso de media hora que tenía él de descanso, yo me colocaba en una esquina apartada a hacer acondicionamiento y repasar las técnicas del día anterior. Y el primer día fue así que me vio el segundo día. Y el tercer día me dice, venga acá, párese aquí, vamos a enseñarle tal catá. Entonces, yo era cinturón azul en ese entonces y ya me sabía catá de cinturones negros. Ya me había enseñado cosukunday, cosukuncho, unsu, cururunfa. En fin, un repertorio muy amplio que eso me permitió prepararme y tener esa escogencia de lo que yo quería. Cuando fuera la competencia, qué catá iba a escoger. Y, bueno, también estudiaba en ese momento en la universidad. Cumplía mis labores académicas con el entrenamiento. Era muy, bueno, soy muy constante y muy dedicada en lo que me gusta hacer. Yo creo que eso fue lo que él vio en mí, ese interés. Y, bueno, me fui preparando, él también me fue preparando. Y el día, pues, que se iba ahí a Japón, me dijo, yo quiero que usted sea la jefa de la organización. Necesito que se siga preparando y me voy tranquilo a Japón para que tú seas la jefa. Actualmente diriges una escuela de karate llamada Dojo Chuhari. Cuéntanos un poco de ella y de dónde salió ese nombre. Mi dojo se llama Chuhari. Me siento muy orgullosa y feliz porque ese nombre lo escogió mi maestro Nehichi. En el momento en que yo decido tener mi propia escuela. En todo momento me dio apoyo. Y eso me dice, un día fuimos a Maracay, a la calle Miranda, a la casa japonesa aquí en Maracay. En donde él no hablaba todavía muy bien el castellano. Y solicitó la ayuda de esa persona, de otro japonés, para que me explicara lo que significaba Chuhari. Y en su corta explicación, pero con muchos gestos, y el señor me estaba explicando, pues, más que traducir, era una interpretación. Él me decía, Chuhari quiere decir cuando el estudiante supera al maestro. Quiere decir que tú gestas, estás gestando algo, lo estás protegiendo, lo estás alimentando, lo estás enseñando, para que el día de mañana tenga las herramientas suficientes y él trascienda con otras familias, con otros estudiantes que sean mejor que los padres y que sean mejor que los maestros. Y él fue lo que escogió para mí, que lo que yo enseñara tenía que ser con mucho respeto, con mucha humildad, con mucha disciplina, y que ese ser humano que iba a salir de mi dollo fuera mejor que mi persona. La mayoría de las personas piensan que el mayor rango o nivel en el karate es el cinturón negro. ¿Es eso cierto o hay algo más? La cultura occidental, hay una creencia en que el cinturón negro es lo máximo, pero traspolándonos a la cultura asiática, para ello es importante mantener su cinturón negro y queda libre escogencia los otros colores. Eso, los cinturones negros vienen con un título respectivo, que se llama SOHO, que eso tiene que ver con un reconocimiento que se le hace como persona respetable dentro de una sociedad. Y a medida que van avanzando con sus respectivos danes, por ejemplo, Sesto Dan ya es considerado como un doctor de artes marciales. Eso se reunieron los japoneses ancestrales, pues de mayor jerarquía, en donde deciden apoyar a esas personas que han tenido mérito por su experiencia, por su ejemplo de conducta, y les reconocen su grado y su título como que si fuera un doctor o un abogado. El título de grado tiene relación con cada experiencia que va adquiriendo el ser humano en su cinta. Por ejemplo, sensei quiere decir maestro, un sensei de escuela, un maestro de escuela, un maestro de música, un maestro de pintura. Filosóficamente, el sensei en el karate 2 guarda una relación filosófica de maestro-alumno, y luego después sigue ascendiendo a cuarto, quinto dan, viene el título de chihandai, chihandai, que quiere decir maestro de maestro. Y todo eso, todo ese aprendizaje, una vez que llega a sexto dan, vienen los títulos de reynchi, y mi título es de kyochi porque yo soy séptimo dan. Me corresponde el título de kyochi. Quiero saludar a una extraordinaria profesional del deporte y de las ciencias, de la educación y de la actividad física, como lo es la kyochi Roraima Solorza, quien acaba de terminar su meta, que con mucha disciplina ha dejado como ejemplo para muchos de los que seguimos sus pasos. Es para nosotros, y para mí en lo personal, un momento de orgullo en dejar en este corto audio unas palabras de satisfacción, de ver todo el recorrido que ha llevado esta gran deportista a lo largo de los años, dejando esa huella a las generaciones futuras, como la primera mujer cinturón negro de nuestro estado, y la primera mujer selección de Venezuela, que representa a nuestro estado, siendo campeona panamericana en la modalidad de Catán. Para ti, es este saludo de parte de tu hermano, José Vinino, y de nuestra organización Cinturón You, Sosei, Seguro Cali Internacional. Abrazos y que sigan los éxitos. ¿Cuándo ascendiste a Cinturón Negro y qué siguió después? Yo ascendí a Cinturón Negro en el año 81, en el mes de octubre. Recuerdo que el maestro Nejichi es traído a Venezuela con la finalidad de hacernos los exámenes, porque el maestro Guada en esa época, su grado no le permitía hacer los ascensos de grado de Cinturón Negro. En ese momento éramos cuatro personas que íbamos a ascender. Yo era la única mujer y ese día me titulé Cinturón Negro Primerdad y la primera mujer aragüeya en tener ese título. No solamente en el karate, sino también en el judo, en el taekwondo, en todas las artes marciales que se practicaban o se practican aquí en el Estado de Aragua. Yo fui la primera a Cinturón Negro. Eso me dio cierto privilegio, cierto prestigio, porque, bueno, es un resultado de una constancia y una dedicación, de una disciplina que logré obtener, ese Cinturón Negro tan anhelado. Porque una vez que yo inicio el karate, ni me imaginé, pero cuando me di cuenta que podía lograrlo, pues hice mi mejor desempeño. ¿Qué vino después de ahí? Bueno, abrir mi gimnasio, seguir estudiando mi carrera de educación física, representar a mi país en varios eventos internacionales, y seguir proyectando tener estudiantes atletas destacados para que fueran mejores cada día, no solamente como atleta, sino también como ser humano, que es un reto y que asumí a temprana edad, pues, esa responsabilidad. ¿Qué significado tiene el título de Kiyoshi y los colores de tu cinta? Mi título de Kiyoshi se otorga cuando uno asciende a séptimo dente. Eso quiere, la palabra Kiyoshi quiere decir persona que enseña, persona que ha acumulado durante los años experiencia que les permite ser filosófica, ver el karate ya como un estilo de vida, una filosofía de vida, que te permite asesorar, orientar, con el ejemplo, con una congruencia con lo que tú estás diciendo, con lo que tú haces. Es importante destacar que los títulos, hay muchas organizaciones, muchos estilos, que no tienen un color de la cinta, lo mantienen un color de la cinta negra. En nuestra organización mantenemos esa jerarquía del título con respecto a la cinta. Desde el sexto edad se utiliza la cinta blanco con rojo. Eso significa el rojo, pues, la pasión, el vigor, la capacidad de continuar aprendiendo. Esa pasión que sigue uno en la vida con un constante de color blanco donde se refleja la paciencia, la tolerancia, por lo que te da la vida a través de los años. Y qué mejor maestro que los estudiantes jóvenes, los niños, que permiten, pues, que uno siga teniendo esa motivación y esa alimentación de todas esas conductas de ellos, inclusive su inocencia. En tu trayectoria como karate doka, ¿has incursionado en otros ámbitos del deporte? Sí, como en esta trayectoria de karate doka, primero, bueno, me inicié como atleta, como estudiante, como atleta. Luego se fueron dando las cosas y ver a muchas injusticias, pues, en la parte de atenciones del atleta, me motivé a ser dirigente. Fui presidenta de la Asociación del Estado de Aragua en cuatro periodos, en cuatro años, en dos periodos, cuando eso se duraba la dirigencia como presidenta a cada dos años. Y en esa ocasión, pues, me permitió colocar el karate en el Estado de Aragua en cierto nivel con el apoyo del maestro. El maestro, cuando llega aquí a Aragua, rompe muchos esquemas y con el apoyo de él, pues, logramos mucho romper esos paradigmas. Inclusive, presentamos los proyectos de deporte escolar. Sigo trabajando en eso, captando talento para el Museo de Talento Deportivo en el Karate doka. También logramos que el karate tuviera un presupuesto justo de atención. Tuvimos la oportunidad de disfrutar la vía deportiva, de representar a Aragua en los Juegos Juveniles, que el karate se incluye por primera vez en el año 91. Después de haber hecho muchos esfuerzos, lo conseguimos y seguimos aún perteneciendo en esas competencias. También logramos que la asociación formara parte, pues, de todo lo que tiene que ver con la... En esa época era el IND, después fue la fundación de Aragua y después se constituyó el Instituto Regional de Deportes. Y logramos muchos espacios en diferentes aspectos. También conseguimos que las alcaldías, en esa ocasión, apoyaran el deporte escolar, apoyaran a la asociación. Y me siento muy contenta de haber cumplido ese rol de dirigente. Y incursioné en el ámbito de arbitraje. Fue muy efímero. Cumplí muy pocas veces porque me llamó más la atención ser entrenadora. Y siempre estamos a la vanguardia del arbitraje porque las nuevas reglas, las reglas actualizadas, de ahí depende el proceso de entrenamiento de los atletas. Porque es importante esa congruencia de lo que vale y lo que no vale y cómo se evalúa. Y todo eso va a depender del proceso de preparación de los estudiantes atletas. Recordé también que mi rol como entrenadora fue bien significativo ya que logré dos títulos, tanto femeninos como masculinos, en el Catá por Equipo. Que fueron los Juegos Suramericanos en el año 1994 celebrados en Valencia, Estado Carabó o Venezuela. El equipo a vencer era el equipo de Perú, tanto femenino como masculino. Y bueno, me rodeé de una persona especialista de una manera integral que logramos que Venezuela ganara en femenino y masculino. Y tuvimos también la ocasión de ir a los Panamericanos en Estados Unidos, en México, en Perú. Toda esa vivencia me permitió esa madurez y esas exigencias que sigo manteniendo aquí en el dojo para las nuevas generaciones. Yo creo que lo importante de todo esto fue que haya un equipo interdisciplinario que permita el crecimiento personal de nuestros estudiantes atletas y que la familia juega un papel muy importante en ese apoyo, en el afecto, en tener a la persona en el momento que se necesita la motivación, el psicólogo deportivo, el nutricionista. En esa parte pues me asesoré bien y pudimos incluir todo ese equipo de trabajo. Vemos que en el emblema del dojo aparece la frase Kokusai Budososei. ¿Puedes explicarnos qué significa? Kokusai, la palabra Kokusai en Japón es que eres internacional. El maestro Nehichi tenía su grupo a nivel mundial, sobre todo en Rusia, México, Estados Unidos, en Sudamérica, estaba en Perú. Y entonces, como ya se expandió por todo el mundo, él decidió colocar la palabra Kokusai. El Budo porque su herencia de su familia en manejar las artes del Sosei, como es el Taijitsu y el Jiu Jitsu, por supuesto el Karate Doh como base principal, encierra ahí esa parte del Budo. Y Sosei quiere decir, bueno, Sosei fue la organización nacida aquí en Venezuela que quiere decir corazón puro y juega un papel bien importante con la filosofía del Karate Doh que quiere decir camino de las manos vacías. Ese vacío quiere decir sin apego a lo material, sin sentimientos de rencor. Juega un papel bien importante porque hay una congruencia en esa parte de ese corazón puro para enseñar, para poder recibir afecto y para poder demostrar una enseñanza pura. Es por ello que se escogió todas esas tres palabras bien importantes que encierra toda su experiencia, encierra todo ese aprendizaje que él nos quiso demostrar. Bueno, entonces toda esa arte del Sosei, nos pusimos de acuerdo todos los estudiantes que fuimos desde el maestro Nehichi para rescatar ese legado y más mi responsabilidad de mantenerlo. Hemos reunido todas esas personas para unificar los criterios, tanto de Catá como las explicaciones y mantenerlos con el principio que él nos enseñó que es la proyección del tallizo y la inmovilización que es importante a la hora que cuando ya uno está en cierta jerarquía como en mi caso particular que no hay competencia desde el punto de vista olímpico donde se proyecta y se haga la inmovilización sin embargo hay unos matices a nivel de las explicaciones de la Catá por equipo a nivel del karate. Sin embargo, en esta disciplina, pues en este arte, es más hacia lo de defensa personal en el dominio del oponente, en aprovechar su fuerza contraria y poderlo inmovilizar en determinado momento. Y eso es lo que nosotros queremos mantener. Por supuesto, el maestro también hizo yaido que es el arte de la espada, el camino de la espada, del guerrero. Eso también nosotros lo hemos ido rescatando y unificando. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la selección nacional, el maestro decía venga para que aprenda tallizu, venga para que aprenda ñaido. Y en ese momento recibir otra carga de entrenamiento para mí era compleja porque tenía una preparación física en la mañana, una preparación técnica en la tarde y entonces involucrar a esas otras técnicas se me dificultaba. Sin embargo, cuando ascendía de grado, de segundo dan, tercer dan, tenía que aplicar las técnicas de jiu-jitsu y tallizu. Y él me la adaptó a mi cuerpo, a mi estatura y por supuesto a la parte femenina. Hizo algunas modificaciones. Y entonces, bueno, fui adquiriendo esos conocimientos a nivel de los danes. Ahora lo que queremos con este rescate es inculcar esa técnica desde los cinturones bajos, desde amarillo en adelante, para que cuando ellos sean cinturones negros, tengan ya la posibilidad y todo ese banco de información técnico, bien específico y a la vez depurado y con mayor experiencia y nivel de cinturones negros. Un saludo para la Kyochi Roraima. Es un honor poder estar a través de este medio, deseándole buena aventura y agradecido de poder ser un estudiante directo de ella. A través de los años he podido aprender muchísimo, no solamente para el karate, sino también para el resto de la vida. Mucho de lo que soy hoy se lo debo al aprendizaje de la mano de ella. En verdad estoy agradecido porque no solamente hemos podido aprender en cuanto al karate, sino también en cuanto a la academia, en cuanto a los científicos, en multiplicidad de áreas que conforman la integridad del ser. En verdad es un honor ser su estudiante y por eso pues doy gracias a Dios por encontrar nuestros caminos y darme la oportunidad de seguir aprendiendo de su mano. La primera competencia que participé para mí fue la que más me motivó y me puso a reflexionar en el sentido de que fui con muchas expectativas y tenía mucha información técnica, qué iba a hacer con la oponente. Entonces en el momento que estoy participando, fue una experiencia de aprendizaje, pero bueno, no obtuve medalla porque no entendía que no había que pegarle la cara a la oponente. Entonces yo llegaba y le pegaba, le rompí la nariz y yo decía, pero ¿por qué no me marcan el punto? Y resulta ser que eso es lo más fácil que hay, pegarle la cara a alguien. Después fui entendiendo que el karate 2 es la perfección de la técnica, de marcar, de llegar a cierta distancia sin malograr al oponente. Eso se trata de ir buscando la perfección, eso es lo que es el karate 2. Y bueno, después de ahí reflexioné y fui buscando mejores técnicas y mejor competidora, mejor atleta, mejor persona en el momento de hacer el combate. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar las competencias internacionales. Cuando fui a Honduras, que gané el subcampeonato, y en ese mismo año fui al Mundial de Holanda, que quedé de octava. Y después quedé seleccionada para la Copa del Mundo en Inglaterra. Y bueno, un sinfín de eventos que me marcaron, en donde cada día había que esforzarse y superarse, no solamente desde el punto de vista técnico, sino psicológico, emocional y muy importante pues todas esas cosas de las vitaminas, los micronutrientes, la alimentación. Cada día era un aprendizaje más. ¿Obtuviste algún financiamiento de alguna entidad pública o privada para las competencias internacionales? Bueno, mi financiamiento para viajar fue mi familia. Sobre todo mi madre hizo muchos esfuerzos de solicitar hasta crédito, mi familia, los vecinos, rifa, vendimia. Después más adelante pues sí logramos consignar algún apoyo económico de las empresas, pero el 90% del financiamiento era familiar, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. De hecho me produjo pues cierta presión de ser la mejor, de hacer un esfuerzo, porque ya había cosas, situaciones que había que compensarlas, ¿no? Pero bueno, lo logré y fue algo, un sacrificio que valió la pena y que hoy lo puedo narrar aquí como anécdotas, que a veces, bueno, causan unas emociones encontradas en donde uno dice que valió la pena. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los compañeros de equipo tanto del Estado de Aragua como a nivel nacional? Mi experiencia con mis compañeros de equipo aquí en el Estado de Aragua sigue siendo extraordinaria. Ellos son mi familia, son mis hermanos marciales. Entonces, nosotros no teníamos muchas experiencias desde el punto de vista competitivo con esos nuevos conocimientos, pues, estas nuevas tendencias de las ciencias aplicadas. Tan era así que nos entrenábamos en la avenida, aquí en Maracay, en la Constitución, en la Avenida de las Delicias. Era una experiencia motivadora y apoyándonos siempre con la hidratación, cuidándonos de los bolsos, viajando juntos, accidentándonos en el camino y pasar una noche en la carretera, pues, cuidándonos. Y ese afecto, pues, crece y se sigue manteniendo entre nosotros como hermanos. Y a nivel internacional, pues, tengo personas que conozco y aún seguimos manteniendo ese trato. Y también me permitió compartir con otras personas de otros estados, como el caso de Claudia Sequera, mi gran amiga, que nos decimos viejas por cariño. Buen día, hola, Rora. Mis felicitaciones para ti por todos tus logros, tus logros alcanzados en los últimos años, a nivel universitario y a nivel marcial. Quiero decirte que te aprecio mucho y te quiero mucho. Y, bueno, Rora y yo fuimos compañeras de selección mucho tiempo. Además, desde esa vez hemos entrelazado una amistad muy grande. Y, bueno, para mí es como una hermana. Y hemos competido, hemos viajado juntas, hemos pasado muchísimas vicisitudes. Y desde ese tiempo para acá, pues, seguimos manteniendo nuestra amistad y nuestro cariño. Y, bueno, formamos parte de la Comisión Mujer y Deporte de Venezuela. Fija la Federación Venezolana de Karate II. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz, pues, de todos tus logros, disfruto todas tus cosas. Y te quiero mucho. Dios te bendiga. Porque ese compartir nos permitió mucha jovialidad. También puedo nombrar mi amiga, la vieja Mireya de Yaracuy, que fuimos las tres al Mundial de Holanda. Fuimos las tres primeras mujeres que representó al país en un catá por equipo. Venezuela se estaba preparando en un ciclo olímpico de los Juegos Bolivarianos que se celebraron en el año 91 en Maracaibo. Perdón, en el 89, que eran los decimoprimeros Juegos Bolivarianos. Y en esa ocasión nos preparamos. Yo tenía un poquito el cabello largo, ellas tenían corto, me lo tuve que cortar. Recuerdo que fuimos a un sitio y nos confeccionamos el karate igual. Y, bueno, fue una linda experiencia y fue un abriboca de ese movimiento olímpico que hoy en día pueden disfrutar de estas generaciones en las Olimpiadas 2020. Ese camino que nosotros recorrimos y dejamos esa brecha para que otros la sigan y se mantenga. Y sobre todo se mantenga la disciplina. No queremos perder esta disciplina que es tan bonita y ese respeto al oponente con tantos compromisos competitivos. De igual manera, la vieja Quiñones, la vieja María Elena, que junto con Lilanova, Mireya, Claudia, formamos en la Comisión Mujer en el año 2016, que fuimos nombradas por la Federación Venezolana de Karate II, cuyo presidente es el licenciado Sensei Arturo Castillo. Y eso nos ha dado una oportunidad de incursionar en esta área, de ayudar a la mujer venezolana karate doca, con el apoyo moral y con técnico y asesorías. ¿Qué significa para ti que el karate do sea un deporte olímpico? Para mí que sea olímpico es un orgullo haber formado parte de ese movimiento. Tengo una historia de haber formado parte de la Comisión Profederación, del karate, luego inclusive participamos con Profederación, luego como Federación, y todo ese camino a nivel de lo legal, que era importante organizarse, teníamos que organizarnos para que tuviéramos esa oportunidad de participar a nivel del ciclo olímpico. Creo que es como decirla, llegar al sitio en el momento indicado, está preparado, apoyar y que sea logrado. Lo más importante de todo esto es que se mantenga el karate en las olimpiadas. Esto es un paso adelante, esperemos que se mantenga, que se respete la participación del karate en las siguientes olimpiadas. Esto es un paso bien importante de haber llegado. Yo creo que mantenerse es difícil y es lo que hay que lograr ahora en adelante. En el karate, ¿qué opciones tiene el atleta para desarrollarse? Y cuéntanos un poquito sobre eso. Las opciones que tiene una persona que se decide hacer karate do es porque el karate do tiene dos modalidades, que es el combate real y el katá, que es lo imaginario. Una persona, un karate do debe ser integral, debe manejar las dos. Creo que desde que se empieza la práctica del karate do a temprana edad, es importante que los estudiantes aprendan esas dos modalidades. Se tiene entendido que el katá es la verdadera esencia del combate, porque es donde se entrena solo, imaginariamente, con varios contrincantes. Eso te permite establecer un yo interno y una capacidad de memoria y de concentración en donde eso te va a beneficiar o te va a tributar al combate, cuando ya es real, cuando ya es de contacto físico. Por eso que después, con el transcurrir del tiempo, como ya esto es deportivo, hay personas que según su matotipo pueda incursionar en el katá, bien sea por su tamaño, que normalmente es de mediana estatura, con una formación ectomersomórfica, y en el combate, que es por divisiones de peso, peso liviano, menos 60, más de 80, peso mediano. Entonces es importante establecer ya, desde el punto de vista competitivo, establecer esos criterios. Y una vez que ya te has especificado, o te has especializado en una de ellas, es tratar de ser el mejor, siempre y cuando no pierdas tus bases del katá, porque para poder seguir ascendiendo de tu grado, de lo que hemos venido hablando de los títulos, de los grados, es que tú tienes que ser integral, independientemente que no hayas ganado en katá o no hayas ganado en combate. Pero es importante enseñarles a nuestros estudiantes esas dos modalidades, y explicarles qué significa cada una, cómo se hace, todos esos criterios que están inmersos en cada una de las modalidades. Desde High Studio Social Network, estamos preparando contigo una serie llamada Pasión Katá. En preámbulo a la serie, cuéntanos un poco cuál es la esencia del katá. La esencia del katá tiene que ver con su historia. El katá no es solo, el katá viene incluido en el karate, y es formado, o sea, es una alternativa de entrenamiento para la salud, desde un principio, cuando se logra, el ser humano, pues desde su principio, de la historia con el karate, es eso místico y eso misterioso que arropaba pues en esa época las diferencias de las clases sociales y que predominaba un terrateniente en donde era el dueño, el señor de la tierra, y los demás no tenían esa posibilidad y había una manera de defenderse. Entonces, por ello, que ese katá, ese encierro, a nivel de oscuro, en un cuarto, que permite pues mantenerse vivo físicamente y mentalmente. Entonces, ahí esa esencia es importante y de ahí puedo mencionar varios autores como Kanazawa, que lo cita Fernández en el año 2009, y también a Redmond en 1999, donde ellos coinciden que la verdadera esencia del karate es el katá. Dice que son unos movimientos preestablecidos, sistemáticos, con una secuencia y una armonía y un ritmo en donde el ejecutante pone sus cualidades motrices a desarrollar, su equilibrio, su flexibilidad, su fuerza explosiva, de igual manera las capacidades coordinativas que es importante en el ser humano, desarrollarlas. Y el que decide practicar el katá, pues tiene ese dominio que le va a servir después, más adelante, o paralelamente al combate. es por ello que es importante destacar que, bueno, el katá significa molde, figura, y todo eso tiene una esencia como una característica que tiene que ver con la respiración, los movimientos, la defensa, y iniciar en un punto y culminar en ese punto. y que tiene una importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje como saber las características, su nombre, su historia, y filosóficamente tiene una respuesta hacia la naturaleza, como el hombre adaptarse a ella y no dominarla a ella para poder convivir con ella. Por ejemplo, los nombres de los katá, puedo señalar a unzo, el katá unzo, que significa Manos de Nube, y que el maestro fue una coche. Lo introdujo en su programa a partir del año 1920, y ahí conocer su historia le causa una interpretación al que lo va a ejecutar, en donde, imagínate, que manos de nube, como apartar las nubes, disolverlas, y una cantidad de ring, una cantidad de movimiento, que le permita esa comprensión al estudiante, y cuando lo vaya a ejecutar, que va a haber unas personas que los van a juzgar, los van a valorar, pueda transmitirle todo ese conocimiento y toda esa interpretación, ya que si estamos hablando desde el punto de vista competitivo, deportivo, siempre estamos bajo los códigos de puntuación. ¿Qué aspectos a evaluar considera el jurado en una competencia de katá? Los aspectos que el jurado considera para evaluar un katá con el reglamento vigente, se ha clasificado en una evaluación atlética y una evaluación técnica, en la evaluación técnica tiene un 70% de evaluación, de ponderación, y un 30% en el nivel atlético, es por ello que también los estudiantes atletas deben tener la suficiente capacidad de todos esos elementos para estructurar conjuntamente con su entrenador todas esas bondades o todas esas técnicas que él deba dominar en el momento, que va a ser evaluado. El nivel técnico me parece muy bien que le hayan dado ese porcentaje, porque ahí está la verdadera esencia del karate, que el ejecutante haga su técnica, su desplazamiento con una armonía, con un ritmo de respiración, de ejecución, de una fortaleza que transmita a nivel de una manera interna hacia una manera externa, y lo físico por supuesto no puede dejarse atrás, que es lo que hemos venido mencionando con esas cualidades motrices, y agregar algo más como es la parte que transmite esa alegría, eso es un sentimiento que debe demostrar el ejecutante, un sentimiento de comprensión de lo que está ejecutando, para que el juez queda convencido, se transmite y pueda entonces ponderarlo de la manera que se lo merezca. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen con la práctica del katá? Los beneficios que aporta la práctica del katá son innumerables, por mencionar algunos, es el que tiene que ver con el aspecto de la concentración y la visualización. Hay un método de entrenamiento que se aplica a nivel del psicólogo, a los que realizan el katá que se llama el método de ideomotor. Es toda esa idea del movimiento de esa imaginación en el momento de la ejecución pero sin la parte real, sin la parte motriz. Es importante señalarlo porque de ahí depende una ejecución mental con el tiempo acorde a lo físico y lograr integrar esos dos tiempos de la imaginación con lo práctico es un avance es una realidad en donde el estudiante o el atleta logra en realidad la concentración fundamental que se necesita para lo mismo. Otro beneficio que puedo señalar también tiene que ver con la condición física. El trabajo aeróbico es importante. ese trabajo aeróbico y anaeróbico y se aplica dependiendo del tiempo de ejecución del catá se activan los sistemas energéticos por tomar en cuenta el mismo ejemplo del catá unzo que tiene como 48 movimientos una duración aproximada de dos minutos ahí se activa un sistema energético lactácido que es importante que los entregadores y los maestros lo sepan en el momento de prepararlo. Otro que podría ser importante que lo mencioné que son las cualidades motrices ahí se desarrollan las cualidades motrices que se convierten en las capacidades sobre todo cuando el catá tiene salto tiene una capacidad de ejecución del salto es importante el fortalecimiento de los miembros inferiores para cumplir toda su fase en la fase del vuelo la fase del impulso del vuelo y propiamente el contramovimiento y el giro que haya que se decir un giro de 360 grados o un giro de 180 grados con un aterrizaje fluido y perfecto de un tendido facial que deben señalar y que deben comprender los ejecutantes entonces el robustecimiento de las cualidades motrices la concentración y el método idiomotor donde conjuga la imaginación con el movimiento real las recomendaciones o principios para hacer un buen catá para hacer un buen catá pienso que desde un inicio el estudiante cuando está en aprendiz que él tenga esas características y esas particularidades lo que llaman los principios sensitivos del infante respetar esas cualidades es importante ya que la exigencia y lo complejo del catá va a través del tiempo a través de los años ese infante debe ir preparándose para dicha exigencia cabe destacar que en esas cualidades que vamos a ir preparando al infante es recomendable incorporar ejercicios acrobáticos que nos podamos nutrir de otras disciplinas como la parte de la gimnasia si yo voy a enseñar el catá los básicos que debo que debo tener en cuenta los giros los desplazamientos las defensas y los ataques dependiendo de esos movimientos yo debo previamente estimular a ese estudiante con esas cualidades con un método que sea necesario para ese momento porque los métodos a todo el mundo no le es igual el método puede ser que el mismo estudiante le aplique el método global o el método fraccionado como puede ser que otro solamente sea el fraccionado va a depender de la formación de ese entrenador o de ese maestro tener esas herramientas necesarias para el momento que produzca el proceso de enseñanza aprendizaje y una de las cosas que debemos garantizar que ese infante no es un adulto pequeño sino que él tiene su proceso sensitivo que va evolucionando y que toda esa evolución vaya respetándose con esas características que están inmersos en la parte de ejecución del CATA ¿Cómo te sientes al haber dedicado a la modalidad de CATA y cuál es la diferencia con el CUMITÉ? Haberme dedicado a la modalidad de CATA me permitió establecer una inversión de tiempo y de dinero bien significativa yo creo que en esa etapa donde decido especializarme es por las condiciones dadas hacia mi forma mi tamaño mi estatura y haber tenido a mi lado mi maestro me ayudó muchísimo a hacer esa escogencia él fue que me dio las primeras informaciones para que me dedicara a la parte de CATA hizo un análisis desde el punto de vista de mi interés de la forma de que trabajaba y le sacó mayor provecho a la parte de CATA y fue esa orientación que yo recibí al principio pues yo hacía el combate y CATA ya después en el combate viví esa experiencia en el mundial y es cuando me doy cuenta que tengo mayor posibilidad en la modalidad de CATA se sentía un afecto bien específico de esa imaginación de hacer un combate con varios contrincantes que a la larga cuando tú lo realizas con los ojos cerrados cuando abres los ojos te has metido de lleno en el combate que en realidad crees que le ganaste a todo y que es algo que te satisface pues como ser humano y teniéndolo a él a mi lado motivándome siempre con una palabra de aliento una palabra de que siempre me buscaba pues esa parte de alegría de mucha alegría y con mucho cariño la ejecución tan es así pues que en ese proceso de la enseñanza recuerdo que lo ejecutaba primero y ahí yo veía que pues que aplicaba el método global y después se colocaba venga conmigo vamos a hacerlo por parte por eso que yo digo que cada estudiante tiene su manera de que le enseñen el catá y para mí funcionó muy bien los dos métodos inclusive hasta el método de descubrimiento guiado porque cuando yo interpretara la explicación él me decía ¿qué cree usted que pasa aquí en esta técnica? entonces yo llegaba y descubría bueno yo creo que es la técnica si era un guedán bará y decía bueno viene una patada entonces conjugar toda esa serie de términos y todos esos elementos todos esos compendios pues ayudó mucho que me me enamorara pues de la parte del catá y la diferencia pues entre el catá y el combate yo diría que que no es no es muy grande la diferencia hacer un catá como que estoy haciendo un combate y llevarlo a la práctica así del combate claro hay movimientos que son muy específicos pero esa energía que se transmite cuando lo hace imaginariamente a lo real no es mucha la diferencia y si viviste los dos aspectos de esas exigencias puedes transmitir pues y puedes con propiedad decir que es muy para mí es muy poca la diferencia claro está que el escenario no es lo mismo pararte tú sola en un escenario donde estás rodeado de un jurado que tú eres sola que tener un oponente al frente en donde va a depender de ti misma las claras ejecuciones y las precisas ejecuciones es como tener algo acompañado en un espacio yo pienso que esa es una de las diferencias del resto creo que no puedes estar por separado yo creo que un competidor de combate tiene que ser catá y un competidor de catá tiene que ser combate porque es integral por eso es que es carácter ahora vamos a hacer que tus seguidores te conozcan un poco más ¿cuál es tu palabra favorita? catá si Roraima pudiera quedarse toda la vida con la misma edad ¿cuál sería y por qué? yo creo que me quedaría la edad de 21 años que fue cuando nos presenté para mi cinturón negro primer dan porque para mi fue una emoción lograr a esa cinta con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio y haber tenido grandes maestros que me apoyaron en todo momento viajar por todo el mundo sin poder regresar nunca a su país o jamás salir de su país viajar por todo el mundo y regresar a mi país porque yo creo que toda esa experiencia que uno va adquiriendo con esas otras culturas fuera de tu frontera es lo que te hace crecer más y valorar más a tu país creo que viajar y traer toda esa experiencia es como una de las misiones y las visiones que tiene uno como ser humano ser cada día mejor ¿quién crees que ganaría en un combate? ¿tú o tu mejor amigo? yo creo que que gane el mejor el que tenga las herramientas el dominio de la escena lo emocional está rodeado de personas preparadas para que tú estés en ese momento demostrando tu mejor condición física técnica psíquica ese es el que tiene que ganar y yo creo que me he rodeado de personas así y me sigo rodeando y no solamente de un combate para un tatame sino para la vida ¿qué te parece tener una plataforma completa que puedes administrar tú misma donde tengas todo tu repertorio videos fotos y además enlazarlo con otros talentos es decir ¿qué opinas de High Studio Social Network? yo opino del High Studio Social Network que es importante tener la forma de transmitir un conocimiento darme a conocer todas las trayectorias que he ido adquiriendo durante mi vida los estudiantes que se han ido destacando el trabajo social que se hace con el Karate 2 y tener esa oportunidad de interactuar con otros compañeros del Karate fuera del país internamente es una proyección para mi persona como profesionalmente todo el trabajo que he venido haciendo durante todo este año y la tecnología pues es estar actualizada es estar a la vanguardia de las redes sociales de la información de la cibernética porque el Karate 2 no escapa de toda esta inmensa información que es oportuna que llegue a todas las comunidades a todas las edades ya tus seguidores pueden contactarte a través de highstudio.es slash dojo shuhari de qué otra manera pueden ellos establecer contacto contigo en mi correo electrónico solrora arroba hotmail instagram shuhari1 solorzano roraima y en facebook kiochi roraima solorzano muchísimas gracias kiochi por permitirnos esta maravillosa entrevista os bien amigos hemos llegado al final de nuestro programa entre talentos no olvides darle me gusta compartir dale a la campanita para recibir notificaciones de nuevas entrevistas y recuerda que estamos aquí para hacer brillar tu talento esperamos que te comuniques con nosotros a través de talentos arroba highstudio punto es hola soy roraima solorzano soy kiochi en karate do me llamo roraima solorzano soy kiochi practico karate do vivo en la calle el piñal número 10 el doyo se llama shuhari esto no supiste me equivoqué es ahí cuando el maestro llegue a venezuela para cumplir ese objetivo el mosquito es ahí donde el vino afortunada de sus consejos y de su asesoría no era eso afortunada de ser alumna de él que fui afortunada de haber afortunada ya sigue la oportunidad de otras disciplinas deportivas para que robustezcan robustezcan ahora no me acuerdo mi doyo se llama shuhari y orgullosamente me siento muy feliz porque mi maestro fue quien puso el nombre ya va a tener un mosquito aquí en mi madre no ni si no ni ni Gracias por ver el video.